Este programa es auspiciado por Farmacias MediCity, en la nueva era de la salud y bienestar Pinturas Unidas, tus colores por más tiempo ¡Que tu inversión rinda al 100! ¡Pinta bien! Estudio Jurídico, Rosero y Asociados Telconet, el momento de evolucionar es ahora Buenas noches, bienvenidos a Huevos Fritos Estamos en vivo a través del canal Armonía TV en YouTube También estamos en Facebook, en la página de los Huevos Fritos Suscríbase, comparta, diviértase, comente, insulte, haga lo que le dé la gana Hoy, Huevos Noveleros Danilo José, Daniel Eduardo, ¿cómo están? Comiendo aquí Sí, están que comen, por ahí se le regó un poquito a Daniel Y sintió la furia, ¿no? De este señor Limpia ahí, limpia ahí, limpia ahí Va a salir un pitufo de esta alfombra Eso bien A ver, sin comentarios Pero yo para Navidad voy a pedir el metabolismo de Danilo Qué bestia A ver, a mí no me molesta que él coma en el set Hay gente que sufre cuando lo ve a Danilo comer Aquí esto es un espacio, esto es como la sala de la casa de Danilo Aquí estamos Tal cual Para divertirnos A mí lo que a veces sí me desespera un poco es que él come todo y no se engorda Claro Yo también hago ejercicio tres veces al día Ay, mijito, por favor En el play ¿Y quién es tu entrenadora? Se llama Manuela ¡Ey! ¡Ey! Digo, tío La entrenadora Tres veces al día se da Claro El otro día vi un Armandito que casi se muere Que claro, se murió como 18 horas sin parar Estamos locos Claro Estamos locos Bueno, cambiemos de tema, por favor Sí, sí, sí ¡Noveleros! ¿Por qué noveleros? Porque todos somos noveleros Pues nos entusiasmamos rapidísimo Es lo que mi abuelita decía Arranque de caballo para de burro Ya, así todo se pone de moda algo Y todos queremos treparnos a ese tren Con las redes sociales Obviamente esta situación se disparó más Antes era Mucho más Yo me acuerdo, en mi época El mayor tren así que había Eran las La Macarena No, las billeteras Lighting Ball Esas con velcro ¡Ah! Ya, se pusieron de moda esas Que las vendían en Mar Bravo En la Víctor Emilio Estrada Y todo el mundo tenía una billetera Jamás tuve eso Para tú, ser alguien en Guayaquil Imposible Billetera Lighting Ball Yo me acuerdo en mi época de pelado Las diferentes modas que se pusieron La de tener Aunque no sea surfer De tener la cadenita En la billetera colgada Ah, que solo los surfers Es que, claro Y surfean con las llaves Para que no se le... Los que hacían skate Los skaters Ah, ok Los porque Era una moda Bueno, yo creo que la gente también ya Más o menos Está teniendo un poco de criterio De que no todas las modas Son para todo el mundo Claro, pero es que Éramos tan chiquitos Y un montón de mujeres Que por qué se puso un pescador Que nadie le dijo Sí, bueno, bueno Ah, pero otra cosa Aquí no estamos tanto de moda O fácil Claro, claro Pero son novelerías No, no Pero la novelería está en el teléfono Los pantalones fix Ya, los teléfonos Los teléfonos generan novelería Los teléfonos Porque estamos hablando de actividades De posesiones El teléfono es una novelería Que debes tener El último ¿No viste ese meme que dices? Por ahí el otro día Leía gama alta ¿No has visto ese meme? Claro, de gama alta ¿No has visto ese meme que dice Con orgullo llegué a la edad Donde mi celular cumple por lo menos dos años? Es más, aquí está mi iPhone 11 ¿Todavía sirve para llamar? Yo tengo el 12 Tal vez este año le dé cambio No, no Cero novelero No, cero novelero No te desesperas Por tener el último No, porque yo llegué a un acuerdo conmigo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? De cada tres años cambiar de tecnología O sea que ahorita ya no vas a aceptar en Apple No, no, o sea cambiar de De Dispositivo No, actualizar el dispositivo Y lo mismo haces con computadora Con computadora Cada tres años Cada dos años y medio, tres años Yo cada dos años ¿Qué? O sea te parece que en tres años Con la misma Macbook Pro del 2013 Pero la mejor que hicieron de hecho Yo tuve mi Macbook desde casi diez años Nueve años Y ahí la cambié La computadora Pero sabes tú que lo que dice Javier Pimentel Es súper cierto Y por favor tenemos que entender esto Las grandes marcas del mundo Saben que nos manipulan a través de esta novelería Claro O en inglés FOMO O sea The Fear of Missing Out Entonces inclusive Los dispositivos electrónicos Vienen con una degradación programada Y cada vez son más difíciles De que tú los puedas actualizar De hecho ponte Lo que hablábamos Ciertas computadoras Del año 2013 Era increíble Porque tenían todos los puertos Le querías cambiar Mi invento El disco duro La memoria Y actualizarla Era increíble Pero ahora nada Es una tabla pegada ahí Si no la cambias completa Y tienes que comprar adaptadores Exactamente Y ahí mismo te vienes Sin el enchufe Bueno Venían Los teléfonos Venían muchísimo En Brasil hubo una demanda Venían sin el conector Y en Europa Hay una demanda Sin el chanchito Sin el chanchito Y sin el cable Solo venía el teléfono Y ellos pusieron una demanda A Apple Y ganaron la demanda Y ellos tuvieron que devolver Y en Europa Por si acaso Ya a partir de no sé qué año Solo pueden ser USB-C Que ya de verdad Todos deberíamos de tener Un solo cable Por favor me desespera Bueno ¿Quién es más novelero? ¿Los hombres o las mujeres? El huevo El huevo A ver Los hombres somos súper noveleros también Y te digo porque yo Pero en qué somos noveleros Ahorita ¿Qué tiene a todos así Vueltos locos? El padel Claro El padel Ya Sí, el padel Todos están Antes tú llamabas a los padres ¿Qué fue el que estaba haciendo padel? Ya Hazlo hermano ¿Qué vas a hacer padel? Todo el mundo hace padel Ahora hay padel así A las mujeres ¿Sabes qué? Por todos lados La novelería de las mujeres Las dietas Eso también Toda la vida Toda la vida Hermano La pastilla La pastilla para adelgazar ¿Quieres comer algo? No, estoy haciendo fasting La dieta Ah, y eso que está chica Claro La dieta de lagarto ¿Y cuál? La de lagarto La de atkins O sea, siempre han estado con esa Sí, la sopa milagrosa Era una panesca sin pescado No, y la época del té verde También Había un té que te mandaba al baño Claro, ese ahí Eres espantoso eso No sé, nunca lo No, sí, yo una vez entré a un baño y Uff Casi me muero ¿Cuál? Ah, el caldo de bola A ver, que estamos hablando de dieta A ver, lo mismo que con Paola Farías Hace algunas semanas Este señor y mi persona Tuvimos Y mi persona Discrepamos sobre un componente del caldo de bola Teníamos un chef aquí Claro Y cuando le preguntamos al chef Que si el caldo de bola La bola Lleva pasas El relleno El rellenito de la bola Ponerle una pasita por ahí Un par de pasitas Este, Danilo dice que no El chef dijo que sí Ya, pero la gente Que ve el programa Se pronunció también Yo digo que sí Con pasas Yo también Con pasas Y ese man es en Instagram Que nunca comenta Puso Que son pasas Con pasas, ¿verdad? Con pasas, sí, ves Bueno, ahí hay criterios variados A ver, Gerardo superfan Caldo de bola con pasas Obvio Que claro Que por su pollo Ya, no Que yes Que yes Como la pizza con pin No Ahí está Y también como la ensalada rusa Con manzana No, no Es lo mismo No, no es lo mismo Es lo mismo Ya, no es lo mismo ¿Cómo me vas a poner mayonesa a la fruta? Dame la Dame la otra La otra A ver Maida Belis Hola mis queridos huevos fritos Por supuesto que el caldo de bola lleva pasas Claro que sí, obvio Les comento algo Yo ojalá lean mi mensaje el fin de semana Tuve el gusto de saludar a mi huevo frito favorito El bello Javier En las afueras del local La Caraguay de Urdeza Ay, mira que lindo Yo me fui el domingo allá a comer con mi hija Delicioso Y estaba así No vayan a creer que es el mercado de la Caraguay allá en el sur No, es aquí en un restaurante De unos muy buenos amigos Bien rico Y llegó un par de señoras con su hija Me saludaron Muy chévere Y él muy amable, tan lindo Nos saludó con un fuerte abrazo Como si fuéramos amigos de toda la vida Después me pidió un psicolata Un fuerte abrazo a todos Y Javier, gracias Fue bonito conocerte en persona No me invitaron una cerveza Me hubieran invitado una cerveza pues Gracias Maida, que linda Jim Baldeón Sin pasas, por favor ¿Cómo le vas a poner pasas al caldo de bola? Por si acaso lo han sacado Yo puse todos esos corazones A todos los que pusieron sin pasas Le puse Corazón Le puse me gusta Lo que es no tener que hacer No, pues eso se llama Compartir con la audiencia Ah, ok, ok El relleno Ani 20, 25 El relleno es con pasas Pero como a mí no me gusta No le pongo Está bien Ok Listo Esa respuesta es tuya No ver una respuesta más Ahí ¿Qué? 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 El caldo de bola lleva pasas Así me lo enseñó A ser mi abuelita Que era cocinera vieja Correcto Ya se pasa de aniñado, Danilo Se pasa Se pasa de aniñado O sea, soy aniñado Porque no le pongo pasas al caldo de bola Claro, por eso Por eso O no sé si porque él La única carahuaya que conoce ¿Qué le quiere poner a la bola? Canicama le vas a poner Canicama, claro En lo personal sin pasas El morocho y arroz con leche le pongo pasas Saludos, guapetones El morocho es rico, el morocho A ver, Fabián Antepara Caldo de bola con pasas Y el morocho con pasas Soy del team pasas A ver, ¿me pueden poner los que no tienen Los que dicen que no tienen pasas? Es que no La gran mayoría El que come con pasas Estaba súper Mira, esto es muy sabio El que se come la bola decide Claro Así sería Tú decides, pues Tú decides Le sacas la pasas a la bola O se la dejas El patio de Rafa Ah, saludos a Rafa también Ahí, primo Ese es mi primo Rafa Cárdenas Chef Chef Claro Mira, a ver, ahí está Como diría Lupo Quiñones Como a tú más te convenga Como a tú más te convenga Los millennials no entendieron ¿Qué van a entender? Pues si no saben ni quién es Lupo A ver, ahí está María Carrillo María Miriam Carrillo Gmail.com Así es Las bolas llevan pasas Zanahoria, huevo duro Albergitas Y por supuesto Carne Los de albergitas No Ah, está lo mismo Y lleva maní Maní A ver, yo pienso que todas son válidas ¿Por qué? A ver, yo sí creo que debería llevar pasas Yo soy team pasas Obviamente también Pero ahora Tenemos tantas interpretaciones De la cocina ecuatoriana Que creo que todas son válidas Es lo que tú dices El que se come la bola Eso Eso Manda Eso También en esa área Ya no tenemos más mensajes ¿No? No, solo pusieron los que dicen Que compasas En eso Somos Un lugar O un tipo de comida Todos Todos lo quieren No solamente ir Sino preparar Compartir Las preparaciones Y las recetas En internet O sea Ya O los tragos Como la paloma Que te encanta Oye Estoy Harto De que O sea Que te juro No tengo nada en contra De la paloma De hecho Yo tomo paloma Que es un trago muy famoso En México Que es tequila Con toronja Ya Ya hace 10 mil años Y que hace 10 mil años Pues eso De la época Bueno ahora Ahora es el Mosco Mule De ahora Es la paloma Porque ahora Comenzó todo con el gin tonic A ver, a ver Sí Déjame decirte algo No, pero esto es Sí, a ver Ahora Esto que es mi profesión A ver Déjame decirte A ver La chupa No, a ver Lo que pasa con el Mosco Mule A ver Lo que pasa con el Mosco Mule Mira que no Ni Daniel César se atrevió a tanto El señor televisión Está desatado Totalmente Desatado Pero a ver El Mosco Mule Ha evolucionado Ya ha evolucionado un montón De hecho quiero mandar un abrazo En la capital A mis grandes amigos de nativos Que el otro día Me dieron un Una Un burro Mule Que era con aguardiente Entonces es bacán Porque evoluciona Pero en cambio La paloma Oye, está ahorita En todos los eventos Y por todos lados O sea, la paloma Es lo mismo Es el nuevo Martini Es el nuevo Cosmopolitan Y ya me tiene harto De hecho De hecho Esta marca Hay una marca Que creo que es la única Que vende este jugo de toronja Millonaria Claro Está millonaria Ahora compran eso de ahí Antes no las veías en las perchas Había una cola de toronja Pero no es con cola de toronja Es como un agua mineral Con sabor a toronja Esa es la cola pues No pues La cola es que esta es como dulce Es como una cola Yo le hice una paloma Que no has probado la paloma Yo le hice una paloma Hace poco Vi en internet Y se le pone también Una cola de toronja Que la venden aquí Mi mujer la compró Y preparé ahí un par Prefiero el tequila Yo también O sea, la paloma La verdadera nobelería Mucho amagi Mucho amagi Y tomarme como diez Es que es un cóctel Es un cóctel Pero bueno Y salemos rachís Somos noveleros La coctelería de autor Se puso de moda Somos noveleros Por eso te digo O sea, el tema de la coctelería Ahora, la paloma Y ni sé qué A ver, algo que yo sí estoy de acuerdo Que es una novelería Pero siento que trasciende por El padre No, el vino El vino en el Ecuador Ha trascendido un montón Y sí me gusta Porque a diferencia de todo No es porque sea también Parte de mi negocio El vino realmente Es la sangre Y la historia del mundo El vino Tiene geografía Arte Historia Un montón de cosas Y me gusta que la gente Esté aprendiendo Y de hecho Mi profesor de vino Que es Guilhem Renaud Un francés Habemos un montón de gente Que sí nos hemos certificado Sobre esto Un montón de gente Entonces es chévere Porque empezamos a aprender Ecuador está haciendo Su propio vino Que también es excelente Es una novelería Yo tenía ganas Que tomaban patito Y de repente Ya brindan Solo con vino Oye, tú me ves a mí Claro Y unas uvas Que uno ni sabe que existen Tú me ves a mí Cuando voy a comprar un vino Voy con mi aplicación Vale, tomo una foto Y comienzo a leer Oye, por eso sí es verdad Que eran así De patito Y ahora Sinfandel Aguardientosos Y ahora son En Instagram Solo recomiendan vinos Pero a ver Yo sí creo que A ver, aparte que Ya no son novelerías Ahora se llama Trend Claro Es verdad Es verdad Y porque yo no soy novelero Ya, yo no me dejo llevar Y experimento por cualquier marca No Si quiero calidad Y quiero pintar bien Pinturas unidas Con su innovación Supremo Satín antibacterial Te permite disfrutar De un ambiente sano Lleno de color Y libre de bacterias Gracias a su sistema antibacterial Evita el crecimiento De bacterias Microorganismos Y como si fuera poco Lo hace sin dejar olores fuertes Ni desagradables Gracias a su bajo olor Contar con una pintura Que no solo le brinde belleza A tus espacios Sino que además Tenga bajo olor Y te brinde protección Antibacterial Pinturas unidas Pinta bien Tus colores Por más tiempo Para mayor información www.pinturasunidas.com Pinta bien Oye, pero ahí sí te recomiendo Que seas novelero No, pues aquí Claro, pues ahí que hay que copiar Pues como Ah, claro Sí, es verdad Yo veo al vecino Que pinta con pinturas unidas Es que lo que pasa Es que a veces Hay por ahí Marcas bonitas No, que usa este Usa el No, ahí hay seis cosas Y como lo están usando ahí Ya yo soy novelero Y no Yo soy algo seguro Claro Yo voy a lo seguro contigo Pinturas unidas Yo estoy de acuerdo Javi Porque Toda mi vida para ti Claro Y no solo eso Sino que hay que mantenerse Con algo clásico Que igual sí se mantiene actualizado Porque ellos sí están Up to date Con todas las tendencias Dentro de Dentro de Yo solo con pinturas unidas Pinturas unidas Bueno, hoy estamos noveleros Nos vamos a un corte Ya me hacen señas Y enseguida regresamos Tomarme unas bielas con la gente Después del trabajo Pinta bien Tener una meta en común Como pareja Pinta bien Invitar a unos panas A inaugurar mi casa nueva Viendo partidos de fútbol Pinta bien Que mis hijos Se diviertan en casa Pinta bien Calidad Duración Ahorro garantizado Con más de 1950 colores Pinturas unidas Pinta bien De la mamá 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 De nuestras adoradas Madres Y de lo que les damos Por lo general es vergüenza Pero su sombra Me alcanza No la puedo mover ¿Por qué? Si lo único que te mando Al colegio Y a la escuela Es estudiar Mi mamá siempre la citaban Pero nunca se enteraba Porque hay desadaptados Que llevan a la mamá Llegan borrachos Y vas con tu mamá Pasando por una heladería Y dices Mami quiero un helado En la casa y sopa Son muchas las personas Que esperan nuestro apoyo Cuando se presentan dificultades Somos un bufet de abogados Dinámico, moderno Y comprometido Con escuchar A cada una de las personas Porque para nosotros Ustedes son los héroes De cada historia Cada caso Es como un viaje Que hacemos juntos Y si durante ese viaje Hemos podido cambiar La vida de alguien Nuestro trabajo Habrá valido la pena Estudio Jurídico Rosero Y Asociados Regresamos a huevos fritos Y quiero recordarles Y quiero recordarles Que es hoy Sí, es hoy MediCity Los espera el día Lunes Con todo En tus compras digitales En las farmacias Aprovecha y haz tus compras Hoy lunes A través de la página web O línea 1-800-633-3424 Escribe también al celular Por WhatsApp Y al 098-360-5347 Y obtén fantásticos beneficios Que tenemos para ti Tus productos favoritos Es salud Que yo personal Belleza, vitaminas, bebé Y muchos más Los encontrarás En las farmacias MediCity En la nueva era De salud Y bienestar Hoy lunes Ya lo sabes Ya lo sabes Bueno Me contaron por ahí Un secretito Ya aquí tanto Hablando de vino Y de cruz bourgeois De noveleros ¿Por qué no me han traído A mí un cruz bourgeois De Bordeaux Para escuchar A Javier Pimentel En una novela Doblado en francés Sí, bueno Este No soy yo Me voy a desmayar Me tengo que ir de aquí Lo dijimos Increíble Que hayan conseguido El video Maldito Estuvimos ahí buscando Estuvimos Dice Este es el Dice es aquí esta gente Estuvimos buscando Que creído Casi le creo No, en serio Casi le creo A ver Mandemos esta partecita Pero ponga A o no D'ailleurs En ces jours Je pense tout balancer A la poubelle Hey Mimi Tu ne parles pas sérieusement J'espère Regarde Cette chocette Estée à Ricky Martin Pour l'obtenir Elle est entrée Juste dans la chambre d'hôtel Elle est presque mise en prison Mais bon Elle a quand même eu Un autographe sur la chocette Tu as vraiment fait ça ? Oui Mais ça c'était avant Maintenant j'ai des choses Plus importantes auxquelles penser Elle m'a raconté Sylvia Que le titus t'avait agressé Ce qu'il y a C'est qu'après J'ai eu la tête qui tournait un peu Et le docteur m'a recommandé De me reposer Alors je vais devoir Suspendre le défi rap Pendant un certain temps On dirait qu'on a pas de chance Tous Et toi Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai entendu une conversation De Giacomo A la boutique Apparemment Lorenzo a choisi Mes modèles Pour la nouvelle collection Pas parce qu'il lui plaisait Mais pour ce projet de Giacomo Ne sois pas idiot Conan Tes modèles sont magnifiques Il n'y a raison Il doit y avoir une explication Qu'est-ce qui t'est fait ? J'ai dû faire un trigo ? Je ne sais pas J'espère En tout cas, moi ça me semblait un peu étrange Qu'est-ce qui t'est ? Sylvia Son anniversaire Je ne le savais pas Tu penses venir ? Bien entendu Avec plaisir Dis, merci de me l'avoir dit Regarde, j'ai choisi quelques modèles Pour ta nouvelle ligne Et je pense que ça On pourrait en faire quelque chose Comment s'il te plaît Arrête de faire semblant Je sais que ça c'est simplement Une obligation de la part de Lorenzo Et que ça n'a rien à voir Avec la qualité de mes modèles Oui, mais il vient de l'âge Je t'ai entendu parler Avec Loretta Giacomo Écoute Conan C'est vrai que Lorenzo Est fâché contre moi Mais ça veut absolument pas dire Que tes modèles ne soient pas bons Ça c'est pas vrai Tu le dis parce que Lorenzo A fait pression sur toi Tu crois que Lorenzo Va risquer notre marque Que risa Mais si tu as vu Alors laisse-moi retirer mes modèles Et on travaille avec les clésiens D'accord ? Non, Conan Je sais qu'il passe Bien, c'est en français Bien, c'est en français Bien, c'est en français Esa novela se llamaba La mujer de Lorenzo Ok Bien, c'est en français En esa novela En esa novela Trabajé con Yule Ok En esa novela Es cuando conozco a Yule Y bueno Y después conocí a Scarlett Porque Scarlett Lo iba a visitar Bastante a Lima Esa novela Se rodó en Lima Jimena La chica que está ahí Se volvió una media estrella Después en Perú Estuvo en Argentina Qué grandes recuerdos Esto fue Esta fue la última novela Que hice para Para Benevisión Internacional Y de ahí Ya me fui para Miami Esto fue 2002 Aproximadamente Qué bacán Oye, pero te queda El francés Después de haber visto eso Wow, 20 años Más de una te va a pedir Clases privadas Estabas Tú no estabas Tú no estabas Yendo al gimnasio O sea Es otra cosa Bueno Nostalgia Qué nostalgia Bueno, hablando de los noveleros Yo le pregunté al huevo Artificial Ya No a la paloma No, no a la paloma No a la paloma Al huevo Yo le pregunté Qué es ser novelero Y lo curioso Es que el término novelero En Latinoamérica Se asocia bastante Precisamente Con las novelas Claro O sea Esto de ser novelero Creo que solamente El Ecuador Lo utiliza así como ¿Cómo le podríamos decir a eso? Tú lo estabas preguntando Antes del programa ¿De qué otra forma Podemos decir novelero? Porque novelero Para el resto de Latinoamérica Significa Antes de que digas Adespecioso Daniel Sea Ni nada Yo me adelanto solito Me digo Daniel Sea Sí, ya sabía Yo sabía O sea Lo bautizamos Como ser Daniel Sea No, a ver Novelero Yo soy súper novelero A mí no me importa Adespecioso Adespecioso Pero la adespecioso Viene La adespecioso Viene de la adespecio Que es algo Algo feo Ya Entonces no creo A ver Novelero es una persona Que se deja llevar Por las tendencias Que hay en el momento Por la moda Por la moda Por Las costumbres Yo recuerdo Que a veces Yendo a mi casa Veía a una gente Saltando En esa Canguyón No sé Como en esas bolas Y se pusieron de moda Y tú veías a toda esta gente Y eso es peligrosísimo Y yo decía O sea Y discúlpame Pero de repente Que estoy manejando Y que venga una mujer Saltando Oye Y cuando Las bolas Esas Es hasta peligroso ¿Te acuerdas de esas bolas? ¿Te acuerdas de esas bolas gigantes? Te chocabas Te chocabas Claro Claro Oye ¿Te acuerdas de esas bolas gigantes Que eran también para saltar? Y que te sentabas en la bola No piensas en mal Sí, pero Pero no te ibas al mall Saltando en eso Ah, claro Por la calle no podías Hacer eso Pero ahora aquí en Guayaquil Pues la calle es una alcantarilla Bueno, ahora cualquier cosa Un hueco Ya los están tapando Ya los están tapando Eso es bueno Eso es bueno Queremos mandarle un saludo Sí, quiero aprovechar Al alcalde de San Brondón Sí, sí, sí Está haciendo El trabajo Que se tiene que hacer Causando algunas molestias Pero bueno, lo importante es que están ahí Están ahí respondiendo Eso es bueno Juan José, te queremos Juan José Te queremos, te queremos No, sí, es lo máximo Bueno, ¿qué otra cosa Nos vuelve noveleros la música? La música nos vuelve noveleros Cuando una banda, un grupo Ahora se pone de moda Dios mío La usan en todos los programas La escuchas en la radio a cada rato En las redes hay full stories Con esa canción Bueno, es que de eso se trata Es asfixiante El fenómeno despacito, ¿no? Pero de eso se trata Porque inclusive Hay artistas que se quejan Que no te quieren coger las disqueras Si no eres primero un tren Y eso me parece Lo más injusto Y lo más nada que ver Una cosa con la otra Y eso deberías explicarlo tú O sea, se puso al revés Antes el artista Generaba el tren Ahora el tren Genera el artista Exacto De hecho comenzó Todo con Este artista panameño Que se llamaba Que le cambiaron el nombre ¿Se acuerdan? De Niga ¿Ya? Que después le cambiaron el nombre Porque era un nombre Que en Estados Unidos No iba a poder ofender No me acuerdo cómo se llama Ya lo voy a buscar Él Al en la disquera Lo coge Porque él fue Uno de los primeros artistas Que triunfó En redes sociales Ok Antes de ser conocido Antes de Justin Bieber Sí Estoy hablando de hace muchos años Y entonces se dieron cuenta Que existían estos artistas Nuevos Que ya tenían un mercado Y que podían invertir menos en él Para promocionar Correcto ¿No? Entonces de ahí viene El que las disqueras Quieran tener artistas Que ya son famosos En redes sociales Porque tienen que invertir menos Que un artista Que recién está saliendo Claro Entonces por eso Es lo de los trens Oye pero que lógica Oye este Fonsi Fonsi Tuvo un disco así Que reventó en el 2005 Y no tuvo nada más Se acabó ¿Cómo se llama ahora? Estaba prácticamente Ya desaparecido Fonsi Gustavo Larrazo Nada más A ver Es que no es que estaba desaparecido Sino que Él seguía haciendo música Pero no pasaba nada No es que no pasaba Él tenía sus fans Que seguían su género musical Ya Así como muchos artistas Solo que Lo que hace el reggaetón Es masificar Entonces ya Algo que Aquí está ¿Cómo se llama? Nigga en América Latina Es como flex Ah ok Ya El flex Bueno Es lo que El reggaetón lo que hace Es masificar ¿Qué significa eso? Que tú vas A una discoteca Lo escuchas Vas al mall Lo escuchas Vas a un restaurante Lo escuchas Vas a una radio Lo escuchas Cuando antes Tú solo Escuchabas por ejemplo Una radio Que te ponía música romántica Música pop Y era como que Las canciones que sonaban ahí Ahora No me digas eso de Diego Kendo Que nos mandaste Ahora De hecho De hecho Muchas radios Han cambiado hasta su programación Porque lo que se escucha Es el género urbano Entonces han tenido Que cambiar Y tú vas Escuchando En la radio Y lo único que escuchas Es programas deportivos Correcto O música De reggaetón O clásicos Clásicos De hace muchos años De hecho Como Radio Aspen En Buenos Aires Exacto Solo clásicos Exactamente Entonces es muy difícil Escuchar una canción Que esté sonando Que no sea un género reggaetón Un estreno Por ejemplo A pesar de que Y bien Por Mar Rendón Que su canción La he escuchado En todas las radios Ya sea de reggaetón De lo que sea La están apoyando muchísimo Rock pop Y es una canción Que vale la pena ponerla Porque es una canción Muy buena Hay también reggaetones Y reggaetones Es el género que están mandando Pero por ejemplo A mí se me ha pegado Y le mando un beso Porque de verdad Que sí me ha encantado Este La cocotera No No También la cocotera divina La nueva La nueva de Dayanara Que si te contaron Cositas malitas de mí No claro Pero ahí va Por ejemplo Si les creas Y uniéndolo Uniéndolo con lo de Lo de noveleros A mí Lo que no me gusta De un artista Es que Quiera Que A ver Que él puede decir Que ama la música Lo que sea Pero que cambie Su estilo Y su género Para irse a un género urbano Porque así va a escucharse más Entonces lo que él quiere Es fama Y reconocimiento No le importa El talento que tenga Amén Amén Entonces es diferente Es diferente Ya Yo creo que Nosotros interpretamos Más el término novelero Por el Por el asunto De la novedad Lo que es O sea Novedoso De cierta forma Nos atrae más O sea Como estas calles Que pone Una cangrejera Pega Y ponen 50 locales De cangrejos Alrededor Ay no Yo te cuento Algo que Por favor Y que ya usted lo ve Y es más De ley usted Ya hasta lo practica Yo me acuerdo El moro El moro El moro chicloso Ahora todo Todo es moro chiclos Todo es moro chiclos Y con mi socia Nosotros tratamos De decir Por qué la gente Nunca hace nada en el día Si lo más chévere del mundo Es el evento brunch Oye Nosotros invitamos A los brunch Nos costó por lo menos Tres Para que la gente entienda Ahora todo es brunch La gente vive en brunch Y es increíble O sea Ya Medio lo pones en la mesa Le gusta a tres Cuatro personas Que más o menos Tiene un círculo De opinión importante Ya olvídate Ya se ve río Y es como funciona En Guayaquil Lo que diga Daniel Sea Y lo que diga yo Sí Y Javier también Sí también Javier Javier Pero ya un otro público Por eso Es lo mismo que yo digo Es la gran diferencia Entre ser Influencer O líder de opinión A ver Es lo que siempre decimos acá La gran diferencia Entre ser Influencer O líder de opinión Entre ser famoso O ser célebre Usted escoge cuál ser Sí pues La verdad Está bien Bueno Se acabó la pandemia Eso Eso también Eso no es novelero No eso no es novelero Eso es novelero Pero hay que decirlo No es novelero Con respecto a las mascarillas Claro A todo Para todo De hecho Daniel estaba justamente Comentando que El vino creció Acá en Ecuador Por Gracias a la pandemia A nivel mundial De hecho Hubo muchas cosas importantes Y mucho crecimiento En muchas cosas OMS ya declaró El fin de la pandemia Se acabó la pandemia Pero todavía hay gente Muriendo de COVID Seguramente No estoy tan enterado No me hagas Pregúntale al web Otra pregunta ¿Cómo se dice el huevo Huevo frito en francés? También para que me pongan Ahí en la pantallita Para que lo diga Pimentel Para ver cómo está su francés Actividades que se hacían En pandemia A ver Trabajar o estudiar Desde casa Ok Yo sigo Si Pago No Optimizo mi tiempo Así es Aparte mis clientes La mayoría son internacionales La verdad Bueno Hacer ejercicio en casa O al aire libre Como correr o andar Yo nunca hice ejercicio Yo sí Yo sí Yo me hice un gimnasio De novelero Novelero Es que la cantidad de productos Para hacer ejercicio Que se ven bien A ver ¿Cómo se dice? No leo Es que se escuche Sue Sue free Sue free Sue free Sue free Ahí está Sue free Entonces también Sue Si tú me dices Sue free Si me puse Ok Aprender nuevas habilidades O pasatiempos Como cocinar Tocar un instrumento O pintar Ver películas Y programas de televisión En plataformas de streaming En línea Conectarse con amigos Y familiares A través de videollamadas O juegos en línea Se puso muy famoso Ese party Con party Tú jugabas todos los días Sí Zoom party Con party Bueno Home party Había una aplicación Sí, sí, sí House party House party Sí, house party Y que te drenaba Todos tus datos Y el otro Among Us Among Us Among Us También fue Y todo el mundo jugaba Among Us El juego de 40 también Había para jugar Dudo Yo jugaba mucho Dudo Dudo La aplicación para jugar Dudo Increíble Y el parchís pues ¿Qué? Parchís Parchís Oye, increíble Que hayamos estado encerrados Me cuesta creerlo otra vez Tres meses de nuestra vida De encierro De encierro Sí, hacer actividades No, pero sí hubo Hubo cosas heavy La comida El tema de abastecimiento Abastecimiento Hacer las filas Pagar las cuentas, hermano Sí ¿Cómo pagábamos las cuentas? Si no estábamos produciendo Si la economía No se estábamos viendo Bueno, gracias a Dios Ah, mira, los conciertos en vivo En online Claro, Danilo Facera ¿Hiciste concierto online? Claro, fue un éxito pues Más de 2.5 millones de personas Alrededor del mundo A ver, el problema principal creo yo Que sí me da un montón de pena Que aceptarlo Es que supuestamente En el momento de la pandemia Todo el mundo puso un momento de reflexión Pero yo sí siento No, nada Tengo que ser honesto Que la gente ha venido Más acelerada Más impaciente Más sensible Más jodedora De eso hablamos muchísimo Aquí en el programa El verdadero impacto De todo ese infierno que vivimos Está a nivel psicológico El país no ha asignado Recién hace poco La asamblea Que tanto cuestionamos a veces Tomó la decisión de incorporar El tratamiento psicológico-psiquiátrico Necesitamos Dentro de los planes de salud Vía ley Por favor Pero el punto es Que yo sí creo que hay un impacto A nivel mental Y la gente está Está con muchas cosas acumuladas Hay mucho dolor Bastantes personas perdieron A gente que amaban Eso genera resentimiento Tienen furia Y las redes sociales Son los canales que usan Para votar Para hacer catarsis Así como nosotros hacemos Pero negativa Haciendo esta huevada Ya En las redes En las redes Es tirarle mierda Al resto Oye yo a veces Veo dos segundos Y digo ¿Cómo alguien puede decir esto En público? Y a veces no es que hay El user Pitititita Ni sé cuánto No con nombre y apellido Y no le importa A veces hablar No solo desde un Desde una postura Negativa y agresiva Sino que desde la pura ignorancia Total Por favor Ahorita Ya no tiene ni que leer O sea ve a YouTube Y ya Y harto novelero Y ya para ir terminando el programa Que subieron su foto En el cumpleaños de Mystery Beast No Ah mira mira Ya vamos a hablar de eso Pero mira Aquí hay algunas mascarillas Mira esa mascarilla De coco Mascarilla de coco Mascarilla de coco Pero a ver oler rico Por un rato nomás Por un rato nomás Claro Y en este clima Eso es con las botellas Esa fue muy típica la botella Claro De tres litros es esa Claro Un botellón Un botellón de tres litros Recursivo Que ese es con un calzoncillo Si Por un momento pensé que había visto mal Es un calzoncillo Es un calzoncillo Si Este La esponja Mira la esponja Y el sostén El sostén si servía Claro Si era antifluido Si pues Que tiene ahí puesto Un stay free Policía Una toalla sanitaria Un papel higiénico es Un papel higiénico No puedo ver estas cosas Me desespero Esa es la mamá de las mascaras Claro Esa es la mamá de las mascaras Esa está para tu amor Roland Para mi es especial Eso era demasiado Que locura Eso parece un capítulo De solteros sin compromiso Eso Correcto No es solteros sin compromiso No se A ver Que mas Ya no tenemos mas Ya no tenemos mas Ya no tenemos mas Bueno Yo iba a seguir comiendo Mr. Beast Siga comiendo Y para seguir comiendo ¿Cuál es el dato? El iba a regalar 50 mil dolares Distribuidos entre cuantos ganadores Entre 5 personas 5 personas Que se iba a llevar 10 mil Instagram le baja el post Ahí está la foto Ya Le baja el post de su cumpleaños Porque estaba recibiendo muchos mensajes Había mucho también odio en las redes sociales Muchas marcas también se estaban aprovechando de este post Para hacer publicidad Generaron memes Generaron muchas cosas Y Instagram le baja la foto Ahora ¿De dónde es este muchacho? De Estados Unidos Creo que de Texas Ok Si no me equivoco Y como ya se había viralizado Y aquí Lo que voy por los noveleros Y espero que nadie aquí haya hecho eso Pero bueno Si lo hizo Bacán No sé si a mí se alabra ¿Qué tenías que hacer? Tenías que Taguear a un amigo O sea que tenía que hacer Trabajar Y subir tu foto en tu Instagram Y seguirlo Y había un sorteo Donde A ver ahí está De Wichita Ah de Kansas De Kansas 25 años tiene Bueno Y tenías que seguirlo Y había un sorteo Donde te ganabas 10 mil dólares Luego de que le baja la foto Instagram Aumentó a 10 ganadores Y la semana pasada Salieron los ganadores Donde había algunos latinos Algunos latinos Había un mexicano Un colombiano Y de ahí Habían partes Diferentes Ganadores Diferentes Bueno ¿Y por qué dices Que somos noveleros? Porque todo el mundo Porque yo me metí Al Instagram De todo el Ecuador De todo En el timeline De los stories Todo el mundo Que estaba con la foto De Mr. Beast ¿Ya? Gente que yo sé Que no le gustan Las redes sociales Gente que ellos Que dicen Que no consumen Nada de esto Que critican Tu trabajo digital Pero todos lo hicieron Todos Más o menos El Ice Bucket Challenge Sí Más o menos Claro Y todo el mundo Hacía la pantomilla Pero nadie donaba Exacto Nadie donaba Es más Yo preferí donar Que no tirarte agua helada Pero no lo dice Es que es una vaina Tirarse agua helada A ver Cada uno sabe Hasta donde lleva Su adefesio En redes sociales Cada uno sabe Que sombrero ponerse En que ocasión Cada uno tiene que honrar El momento Y como lo dijo Javier Hay momentos para todo Pero Pero si es verdad O sea Una de nuestras mejores amigas Tan querida en este espacio Scarlett Córdoba Se pronunció Deberíamos de buscar Por ahí ese post Donde ella Ya donde ella dice ¿Sabe qué? Trabaje Y es lo que yo digo Trabaje Por favor Bueno pero es que no te vienen mal Nunca unas 10 luquitas A ver Sí Pero Pero es que A ver Ese es a veces el problema De América Latina Como tal Estamos esperando Que siempre Alguien nos dé ¿Ya? Y Y Y el dinero Creo que por eso También para mí Era un tema sensible Este tema de Mr. Beast O whatever Es que el dinero Igual es energía No lo puedes exhibir así No puedes decir Por más que lo estás regalando Es sensible Cuánta gente Sufre por el dinero ¿Ya? Entonces el dinero Es energía Es exponer sufrimiento Es como haber puesto Un montón de carne ahí Entendamos por favor Que sigue siendo Un tema sensible Es uno de los temas Más sensibles De hecho Que de nuestra era Sobre todo En una creciente desigualdad Que es lo que más dejó La pandemia Y nadie habla de eso Nadie habla De la brecha de desigualdad Y por eso hay que trabajar Todos los días Y por eso también Aprovecho este espacio Para decir Pague lo justo No regatee Colabore No Yo a veces te juro Que me pongo Te indignas No Es que por si acaso Yo trabajo con un montón De talento humano Y yo siempre digo ¿Cómo vas a decir eso aquí? No Es que es la verdad Claro Después se le van a cargar Ahorita que se haga el programa Van a ir a tocarle la puerta A ver Así como dice Habla bien Pague bien Correcto Pues aquí se pasa jugando Es verdad Monopolio Juega Es verdad Yo los he visto Solo juegan Huevean Todos los días Uno que vino Musculoso Hay otro que viene a comer Solamente Bueno Energías Positivas Pruebas negativas Vinimos a comer Y a comer rico A comer rico Con la taquiza Tacos hechos con amor La mejor manera de comer taco Es con una fusión exquisita De queso cheddar Ajá Y doritos Ajá Y solo lo experimentas en la taquiza Delicioso La atención de martes a sábado De 5 y 30 pm a 10 pm Domingos de 1 pm a 9 pm El local está ubicado en Alboraz Sexta etapa Manzana 669 Villa 14 Están en las redes sociales Están en redes sociales ¿Dónde? Pedidos ya Rapid Y tienen también pick up Pick up Su Instagram Arroba la taquiza S Los teléfonos para Pedidos a domicilio 60 48 68 2 0 9 6 8 4 7 6 6 21 Y 0 9 96 56 32 61 Aquí estábamos probando las papitas Aquí están mis panas Deliciosísimos Mis panas de la taquiza Estamos papas con queso cheddar Oye yo todo el programa Estaba aquí picando Papas con cuero Papas con cuero Acá tenemos los doritos ¿Cómo son las papitas con cuero? Papitas con cuero Y allá tenemos el Oye de verdad Yo justo le estaba diciendo Por fin veo un taquito Que no es pura menestra Que si tiene neca Claro Que tiene proteína Porque el otro día Me pedí un taco Y era pura menestra Un pollo Un lomo Un chorizo No, no Sin arroz Claro Y la tortilla Y pura salsa Y pura salsa Y la tortilla se desarma Sí 30 latas Acá Hay que ser pendejo Para pagar 30 latas Por un taco No, estoy molestando Corten antes de que diga algo Que iba a decir Y mejor no diga Ya, ok Ya Por favor Bueno, nos tenemos que ir ¿Tenemos comentarios? Sí, a ver A ver A ver, leamos Leamos antes de terminar Antes de terminar Más ver, bellas Llámense la canción De MediCity Que sale en los cortes Conquicionales Qué bien Qué bien Qué bien Qué bueno Esto tienes que hacer Capture de este programa Claro, claro Porque le das De por vida el oficiente Hola, Cari Hurtado Hola, Daniel Danilo, Javier y David ¿Qué? ¿Qué, David? Ajá David Reynoso Claro, que a veces piensan Que soy Danilo o David Un lindo programa Me han hecho reír Con las opciones de pescados Para bajar costos ¿De qué programa es este? En donde hay buena Ah, David Ya, en donde hay buena compañía Buena comida Y buen sentido del humor No podemos pedir más Un abrazo Claro, que yo dije Que se podía hacer Con carita Y con trompeta No me acuerdo Ay, Danilo Fernando No me imagino Carita fusión Marcos Pachar Hola chicos Son los mejores Siempre, siempre Los escucho mientras trabajo Esa mujer invitada De hoy me gustó mucho Es súper bella Me gustaría darle un piquito ¿Qué? Solo un piquito Son los mejores Marcos Pachar Sabidísimo De Luis Vera En Barcelona Un cebollado Cuesta 13 euros Guatita 15 euros Bandera completa 30 euros Vámonos a poner Un restaurante Hay que hacerlo Patacones con queso 9 euros Bueno, pero es que Un verde Creo que cuesta 2 euros 3 euros Y un bolón Pero con un verde ¿Cuántos patacones sacas? ¿Cuántos patacones sacas? Depende del verde Claro Porque hay guasamayo Y eso que es el cebollado 13 euros Sin chifle Imagínate Un bolón 6 euros Y pensar que aquí Se quejaban Imagínate ¿Cómo el bolón? ¿Qué? El cebollado Con chifle Con pan Con los dos Con los dos Muy bien ¿Qué dijiste? Canguil Con Canguil Come ahí nuestro Mercy Campo Verde Excelente invitada Una mujer real Que tenga éxito siempre Flor Felicitaciones chicos Buen programa Aplausos Como todos Pulgar arriba Exactamente ¿Otra más? Angélica Lara Hola chicos Los veo desde Zaragoza Donde un cebollado Está a 13 euros Bueno Está a la par Con Barcelona ¿Sí? Sí Un saludo para mi mami Rocío Que la quiero Y la extraño En vez de albacora Han de usar merluza Oye Y ahí Angélica Ha de vivir Con el palacio de los duques Es el cebollado De merluza Así es Romaca Creatividad Un programa que no cae en la vulgaridad Entretenido Muchísimas gracias Gracias Romaca ¿Algo? ¿Altro más? ¿Ya? ¿Eso fue todo? Sí Editan esa falla Ya Bueno gracias De verdad gracias a todos Hemos estado noveleros Hemos hablado un poco De la novelería Y otras cosas Me gustan estos programas Así variados Sí Sí Deberíamos de tener multitemas Eso me parece interesante Sí A mí también ¿Usted opine? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Bueno ¿Nos vemos cuándo? ¿El miércoles? Nos vemos el miércoles Nos vemos el miércoles El miércoles con Mar Rendón Claro El miércoles con Mar Rendón Es verdad Es verdad Este Mánden sus preguntas Que las vamos a leer Cuídense mucho Chao Llegó a ustedes Gracias a Tomarme unas bielas Con la gente Después del trabajo Pinta bien Tener una meta en común Como pareja Pinta bien Invitar a unos panas A inaugurar mi casa nueva Viendo partidos de fútbol Pinta bien Que mis hijos Se diviertan en casa Pinta bien Calidad Duración Ahorro garantizado Con más de 1950 colores Pinturas unidas Pinta bien Te lo lleva Te lo lleva Pedisity te lo lleva Pedisity está conmigo Donde voy Mi receta Completa Llega Te lo lleva Te lo lleva Pedisity te lo lleva Son muchas las personas Que esperan nuestro apoyo Cuando se presentan dificultades Somos un buffet de abogados Dinámico Moderno Y comprometido Con escuchar a cada una De las personas Porque para nosotros Ustedes Son los héroes De cada historia Cada caso Es como un viaje Que hacemos juntos Y si durante ese viaje Hemos podido cambiar La vida de alguien Nuestro trabajo Habrá valido la pena Estudio jurídico Rosero Y asociados Rosero No No Gracias por ver el video.